Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un abrazo para todos, para todos mis seguidores, con mucho cariño. Debo darle las gracias a todas las personas que me siguen día a día, desde mi canal, Norma Medina Podólogos. Aunque dentro de poco debería cambiarle un poquito el nombre, porque saben que no soy podóloga nada más. Soy enfermera y soy cosmetóloga y terapista también, porque hago terapia neural y la medicina tradicional china y otras cositas por allí. Como saben, no ha sido fácil. Soy venezolana, emigré a este país tan hermoso Chile, con tanto frío como ahorita. Vengo mucho frío, tengo la calefacción a millón aquí, pero muy agradecida porque, bueno, aquí he podido desarrollarme profesionalmente. Casi como estaba en Venezuela, pero lejos de mi país, y es triste. De majestad, darle las gracias a todos y invitar a mis alumnos y al público general, sobre todo a los invisibles, como era yo, a que estudien, se capaciten y puedan trabajar legalmente, como de ser, presentar su examen ante el Ministerio de Salud y poder tener su rol y poder desempeñar su profesión. En esta oportunidad estoy con ustedes porque me han pedido, de varios países, me han pedido la preparación del sulfato de cobre, que realmente es muy sencillo de preparar, pero muchos no lo saben. El sulfato de cobre es muy conocido por sus maravillosas propiedades en el área de la agricultura, es decir, sirve de pecticidad, pero también se usa con, tiene uso dermatológico. De hecho, los dermatólogos lo mandan a sus recetas. Fíjense que se utiliza en varios productos farmacéuticos destinados para tratar cierto tipo de afecciones de la piel, y además es respetado por los dermatólogos para solucionar algunos problemas cutáneos. A pesar de las afecciones dermatológicas, pueden ser indoloras en algunos casos. El problema estético que representa es algo que muchos quieren solucionar, y para eso pueden utilizar el sulfato de cobre, como un excelente aliado. Es importante que se sigan las instrucciones para no caer en algo que pueda causar daño a la salud, es decir, que pueda ser tóxico, y por eso yo les voy a explicar cómo prepararlo. Además de que tienen uso en las verrugas, las verrugas plantares, verrugas corporales también, tiene uso en el área de, para el acné también, porque es un antiséptico y es cicatrizante. Tiene muchísimo, digamos, acción antifúngica y astringente, por eso se utiliza en el pie de atleta, en la onicomicosis, en la dermatomicosis. Como ven, tiene muchísimo, muchísimo uso, y es muy sencillo, muy sencillo. Él viene así, en esta presentación, en polvito. No lo voy a preparar porque yo tengo ya mucho preparado, pero realmente es muy sencillo. Fíjense, él viene como le expliqué, así en polvo, y vamos a trabajar con un litro de agua, un litro de agua que tiene que ser agua destilada, no puede ser agua corriente. Agua destilada, y en esa agua destilada va a colocar un gramo de sulfato de cobre. Eso le va a dar una concentración de 0.1%. ¿Por qué? Porque ese es el porcentaje que se debe utilizar. Se utiliza entre 0.05 y 0.1%. Entonces, si nosotros lo llevamos a la matemática, nos va a dar un gramo en un litro, para que nos pueda dar 0.1%. Eso es todo. Fíjense, ustedes lo pueden medir con una cucharita de esta, y cucharita de esta que traen un gramo. Esta trae 2.5, pero hay unas que traen 2 gramos, hay unas que traen un gramo, hay unas que traen 0.5, hay unas que traen más. También lo pueden pesar en una balanza, sacar un gramo exactamente, y agregarlo directamente al agua, y moverlo. Y ya, él se va a disolver completamente. Al momento de ustedes manipular el sulfato de cobre, tienen que utilizar las barreras de protección. Es decir, mascarilla, guantes, antiparras o lentes, copia, deben de taparse, porque recuerden que es un producto que puede ser tóxico, en grandes concentraciones. Entonces, como ven, no tiene gran cosa, solo que la gente no sabe prepararlo, y piensan que es algo del otro mundo. Y no, miren, eso es una preparación que se puede utilizar para tratar las verrugas, para tratar la unicomicosis, para tratar la dermatomicosis, el pie de atleta, de hecho, yo lo utilizo, y yo se lo agrego a mis productos podológicos. Ese es uno de mis secretos. Que se lo agrego a mis productos podológicos. Entonces, como ya ven, tan fácil, tan fácil para prepararlo. Este, les doy este regalito a todos mis seguidores, y les hago una, una invitación, a que vengan a mi, a mi academia. Recuerden que su norma fue creada con la finalidad de que todas las personas invisibles, como era yo, puedan estar capacitándose y tener su, su rol del Ministerio de Salud para que, este, puedan ejercer legalmente, como de ser. Yo sé que, mañana tengo una entrevista con el jefe de, de un centro de, vamos a decir, de, de bienestar público, porque tampoco puedo nombrar la institución, porque no es, no es la idea, este, para que mis alumnas vayan a hacer sus prácticas. Y como ven, yo voy, viento en popa, y, y con lo mejor para, para dar la mejor, capacitación a mis alumnos. Recuerden que aquí, no solamente se da apología, se da cosmetología, se da auxiliar de enfermería, y para los podólogos tenemos muchísimos talleres, como, unicoquistosis y dolor, el, el de, el, electrocauterización, tenemos el de reconstrucción mundial, ácido nítrico, alta frecuencia, láser para podólogos, ve, y muchísimos más que estoy preparando, como farmacología, tenemos unos cuantos que están, todavía, por falta de tiempo, no los he podido montar. Tenemos de parada cosmetología, plasma rico en plaquetas, tenemos de, este, limpieza facial, tenemos micropigmentación, microblanding, tenemos aparatología básica, para hacer limpieza faciales, también tenemos, cauterización de verrugas, ¿qué más? Tenemos, bueno, muchísimos más que ahorita, por el tiempo, se me, se me escapan del, de la mente, pero son muchísimas las, las capacitaciones que tenemos acá, para todos ustedes. Entonces, como les dije, están cordialmente invitados, hace poco se hizo la, la, eh, investidura de las alumnas de podología, y pronto ya puede salir, van a salir a, a, a práctica y a, esto que hacemos un día, hacemos un día a la semana, son operativos. este, este, como les dije, eh, estoy muy contenta, con toda la receptividad que he tenido de parte de todos, muchísimas gracias, agradecida eternamente, y, bueno, yo siempre he dicho que el sol sale para todos, y que, eh, Dios existe, Dios está en cada uno de nosotros, y, lo que tenemos que tener es fe, fe para conseguir las cosas, nunca deje de soñar, bien se vea mi caso, 65 años, inmigrante de otro país, y aquí me tienen luchando, y no dejaré, mientras tenga vida, lucharé, por todo, por todas mis familias, por todos mis seguidores, por todos mis ideales, y por todas las cosas en las que creo, bueno, un beso, y un abrazo de luz para todos, y muchísimas gracias, por atender, acuérdense que tienen que suscribirse, a mi canal, muchísimas gracias, chao, un beso,